Estoy acompañado de José Antonio García Ferreira, todos el poder borde, en ese al rojo vivo y es que we, con que anem todos de vermel, tenemos oportunidad también de saludarlo. Antonio, bienvenido a Valencia. Siempre es un placer estar aquí. Me gustaría preguntarte, como presentador, como conductor habitual de un programa que mete caña, que hace crítica, hace análisis, ¿cómo ves la situación de las radiotelevisiones públicas en nuestro país? Yo creo en la radiotelevisión pública y siempre lo he defendido. Creo que vivimos tiempos muy complejos, muy difíciles, tiempos de ajustes, tiempos donde a lo mejor tiene que debatirse sobre una dimensión de los entes de radiotelevisión públicos, pero creo que son esenciales, esenciales para la cultura, para la educación, esenciales para la información. Sé que ahora mismo, en este país, el clima es precisamente de lo privado frente a lo público, porque lo público sobra. Creo que en este caso, ni la sanidad pública sobra, todo lo contrario, ni la educación pública sobra, todo lo contrario, y creo que la información, las radios y las televisiones públicas son fundamentales. Nosotros siempre estamos lanzando ese mensaje de que los trabajadores, los ex trabajadores de radiotelevisión valenciana, evidentemente no somos los culpables de la gestión económica y de la situación actual. Yo no sé si quizá nosotros también los periodistas tenemos que hacer algo de autocrítica. ¿Crees que la situación que estamos viviendo los periodistas, esa mala prensa que nosotros tenemos, también es parte de culpa nuestra o no? Yo creo que cuando una red de televisión pública sufre como Canal Now o como Telemadrid, cuando sus trabajadores se van a la calle, no es precisamente por culpa de esos trabajadores. Hay una gestión, una gestión política, una gestión ejecutiva, una gestión económica, que es la que ha provocado ese desastre. No creo que los trabajadores sean precisamente los máximos responsables de todo eso, pero es verdad que están en la primera línea y son los primeros sacrificados. No sé si en todo caso esos trabajadores quizás tendrían que haberse revelado antes respecto a algunos condicionantes en esas o imposiciones políticas en esas radiotelevisiones públicas, pero creo que cuando una televisión quiebra, una televisión pública quiebra, no es precisamente por culpa de sus trabajadores, en todo caso será por culpa de sus responsables. Gracias, pues de parte de todos los compañeros y compañeras que hemos hecho hasta ahora Radio Now y que ahora hacemos en The Owl Exili, que es la radiotelevisión online, muchas gracias por atendernos, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Enhorabuena por tu programa, yo personalmente lo sigo y me encanta, así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Siento que lo sigues, por eso quería decir que tienes las mañanas libres y te gustaría tenerlas ocupadas haciendo trabajo en la radio o la televisión pública valenciana. Pero bueno, yo espero que vuestra lucha tenga algún día ese triunfo que merecéis. ¿Es necesario ese pequeño oasis informativo que al menos nos ofrece La Sexta? Bueno, intentamos ser, yo creo en el periodismo, yo siempre digo, creo que en el periodismo humilde, pero inconformista y rebelde, rebelde frente al poder, sea del color que sea. Bueno, intentamos ganar credibilidad, intentamos contar lo que está pasando ahora mismo, que creo que son cosas muy serias. Y como dijo una persona que creo que bien conoces, quiero mirar a mis hijos a los ojos y decir, mamá nunca se doblegó ante el poder. Sí, a ella también le costó la cabeza el haber hecho el periodismo en lo que creía, ¿no? Y bueno, pero ahora le mira a los ojos a su hijo y está feliz. Pero bueno, le costó el puesto también. Enhorabuena, ¿eh? A vosotros. Gracias.